Cinco personas con discapacidad que viven juntas piden ayuda en medio de esta crisis por la cual no han podido salir a trabajar. Una menor necesita una cirugía de urgencia para no perder la visión por completo. En este pequeño cuarto ubicado en la Argelia Media, en el sur de Quito, vive Alejandra Guadalupe junto a su madre y sus tres hijos. La mayor de ellos está a punto de perder la visión, por lo que necesita una cirugía urgente. El método de ella en el estudio es que la profesora le dicte, ella no puede ver al pizarrón. A veces yo le dicte los deberes o ayudarle a hacer porque no puede hacer mucho esfuerzo. Pero allí no termina el drama de esta humilde familia que debido a la crisis no puede salir a trabajar. Alejandra tiene síndrome de Marfan, un trastorno heredado que afecta al tejido conectivo, dañando ojos, corazón y huesos. Mientras que su madre tiene discapacidad visual. Les pido que nos ayuden lo necesario para el diario de nosotros. No tenemos casi para nada ahorita, como yo no puedo salir ahorita a trabajar porque no hay buses, todo eso. Y es lejos donde yo laboro. La persona que se comunicó con nosotros para pedir la ayuda vive en la misma casa con un compañero. Ambos también tienen discapacidad visual. A todos ellos, según lo denuncian, les quitaron el bono hace un año. Al menos yo no tengo ningún ingreso. Yo tengo que mi mochila llenarla de agua, de caramelo, salir a vender en los buses. Pero según el MIES, no estoy en extrema pobreza. Y por eso me quitan a mí, al compañero, a las compañeras de allá. Ahora, ellos claman por ayuda para contar con alimentos y poder realizar la cirugía de la menor, para que así ella continúe con sus estudios. Buscamos una respuesta del Ministerio de Inclusión Económica y Social. Y nos informaron que analizarán el caso. Fernanda Ceballos, 24 horas.